Metemos en el tema del día, ya estamos con nuestros invitados, Pablo Roma, que es analista político, bienvenido, y María Iglesia, es economista, para analizar un poco el... Ay, perdóname, tanto se habló del lunes, el lunes, finalmente llegó y no fue tan grave. Pero porque hubo un domingo, me parece que como punta fiesta, bueno, anoche se terminó reuniendo a las 10 de la noche, parte del directorio del Banco Central, no pasé lista, ya estaban todos, porque era nada más y nada menos que un domingo de elecciones a las 10 de la noche, pero con una medida para que hoy, antes de irnos a dormir, o incluso los que podían comprar antes dólares, supiesen que no tenían mucho margen. Contanos un poco qué... Sí, en realidad, bueno, ya se venía hablando desde la semana pasada, estaba... ¿Por qué lo que se hizo ayer a la noche no se hizo antes? Bueno, es la pregunta un poco, ¿no?, del millón, de decir por qué, en sí me parece que se van también adaptando ciertas medidas a la realidad que va sucediendo, ¿no? ¿Quieren escuchar a Sandreris? Primero, dale. ¿Lo tenemos? Tal como informamos anoche, a partir de hoy hemos reducido a 200 dólares mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento sin autorización previa del Banco Central. Sé que esta medida, aún siendo transitoria, es muy estricta y afecta a muchas personas. Su objetivo, repito, es preservar las reservas durante este periodo de transición. Hasta tanto, el nuevo gobierno defina su lineamiento de política económica y se disipe la incertidumbre. El resto del esquema cambiario se mantiene básicamente sin modificaciones. Ahí está. Esto, lo que anunció Sandreris. Lo que pasa es que el lunes quizás no fue tan complicado porque la semana estuvo complicada. Sí, la semana pasada fue una semana muy complicada. Hubo muchos retiros de dólares, sobre todo de los bancos. Y veíamos cómo el Banco Central fue interviniendo todos los días. Finalmente, en la semana, fueron casi 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, y las reservas cayeron, casi 1.750 millones de dólares. O sea que realmente fue una semana muy intensa. Vos decías, ¿por qué no se puso este cepo antes, este cepo tan agresivo de estos 200 dólares por mes? Me parece que también hay que pensar que todas estas medidas traen otras complicaciones, ¿no? Ya las conocemos, ya las vivimos. El dólar blue, el contado con liqui. El impacto político antes de las elecciones. El impacto político, el impacto también económico, porque finalmente termina frenando también una economía que por sí está frenada. Entonces, me parece que eso también se tuvo en cuenta. Pero bueno, claro, un poco de la crítica es decir, ¿por qué no se puso antes y se evitó que se perdieran más de 20.000 millones de dólares? Más que nada para resguardar al salario de todos los argentinos, que viene bastante deteriorado. Ahora, a mí me pareció muy interesante, Sandleris, lo que dijo, que un proceso... No es normal para un país que un proceso de elecciones desestabilice tanto la economía de un país. No es normal. ¿Por qué pasó? Ah, bueno, me parece que el proceso político está en un... Digamos, para entender el proceso político y el vínculo con la economía, yo creo que hay que entender de alguna manera el proceso de debilitamiento que vino sufriendo el presidente Macri. Lo que hoy tenemos es una puja distributiva enorme, donde los mercados y los sectores más concentrados de la economía pujan todos los días por llevarse su participación en miles de millones de dólares. Y hay un sector social mayoritario que se ve relegado de esas políticas. Digamos, de esa puja a través de esas políticas. Yo creo que la discusión de por qué no se hizo, Andrés, yo creo que, digo, habla de una irresponsabilidad del gobierno muy grande, digamos, ¿no? Como vos decías. Cada día que pasa y el Banco Central vende millones de dólares, es un impacto sobre el salario de los trabajadores, es un impacto sobre los productores en las pymes. Me parece que en ese sentido hay una irresponsabilidad muy grande que el presidente lo ha dejado pasar en pos de una campaña electoral que ha sido muy fuerte, muy intensa, pero con un impacto sobre la población muy grande. Y yo creo que Alberto Fernández, de alguna manera, tanto en Las Pazos como anoche, como ayer, ha logrado, de alguna manera, ratificar esa demanda social que lo puso a él como representante de la oposición, sobre todo teniendo en cuenta que encarna a estos sectores que han sido muy golpeados por las políticas del gobierno del presidente Banco. Ahora, María, ¿vos crees que tiene margen, Alberto Fernández, después del 10 de diciembre, de levantar este cepo? ¿Imaginas más medidas restrictivas? Esto me parece que es un poco día a día ir viendo cómo se van dando las distintas situaciones. O sea, el cepo hoy es súper restrictivo, estos 200 millones de dólares por mes, la verdad es que es bastante más restrictivo de lo que se pensaba que iba a ser incluso el gobierno de Mauricio Macri. Me parece que hay distintos aspectos que tienen que resolver de acá al 10 de diciembre, principalmente el gobierno saliente, bueno, y también Alberto Fernández, que tiene que ver con conseguir financiamiento y, bueno, ver qué pasa con finalmente el dólar, porque si el dólar sube, te termina impactando, primero, en la inflación, principalmente, que ya venimos de una inflación muy elevada, la más alta de los últimos 27 años, y, por otro lado, también te empeora el panorama de deuda, que uno puede decir, bueno, a mí qué me importa la deuda, si yo... O sea, pero en realidad nosotros conocemos, las crisis de deuda se terminan transformando en crisis, digamos, que los terminamos pagando todos, entonces, me parece que es muy importante cómo se llega hasta el 10 de diciembre. Después, el margen me parece que es muy acotado. No sé, en cuanto al CEPO, digamos, va a haber, me parece, de la credibilidad del programa económico que pueda presentar. A ver, repasemos, si te parece un poco la información. Primero, que tenemos el CEPO de los 200 dólares mensuales y la posibilidad de, por caja, por ventanilla, comprar 100, pero sin poder sumarlos, o sea, no es que podemos comprar 300 por mes. ¿Para los turistas? ¿Para los extranjeros? No, no, para aquellos que quieran viajar. Los que viajan pueden usar la tarjeta de crédito sin restricciones, pueden extraer con la tarjeta de crédito, son mecanismos que los usamos, ¿no?, durante la última etapa del gobierno kirchnerista. Con restricciones que tengan según los bancos, pero claro, también tiene un costo eso, o sea, que no es que sea gratuito, tiene un costo bastante alto del banco. Con la tarjeta de débito puedes comprar por hasta 200 dólares por mes y también podés extraer con la tarjeta de débito siempre y cuando tengas dólares en tu cuenta. No podés extraer de tu cuenta en pesos el equivalente en moneda extranjera afuera. O sea, que en sí, por ahora, para el turismo, hay bastante holgura todavía, pero generalmente lo que suele suceder con estos endurecimientos de los controles de cambio, con estos cepos, es que paso a paso, ¿no?, se va cuando, no sé, se empieza a ver que la cuenta viajes de repente es una cuenta por la que están saliendo muchos dólares y seguramente se va a hacer eso. Hay que ver cómo va evolucionando. Ahí tenemos una placa con el resumen para que los oyentes también puedan ahí fijarlo. Este cepo al dólar compra por home banking, 200 dólares mensuales. Yo hice el intento hoy a la mañana y venía demorado porque los bancos pedían tiempo, ¿no?, para ponerse en sistema. Sí, dependía mucho de cada banco. Yo intenté en el mío para probar, digamos, a ver qué me decía y me dejaba. O sea, sí, 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 y se podía, digamos, avanzar. No sé si finalmente se podía concretar la operación. Y en otros, digamos, que también intenté, no se podía, o sea, que eso se está adecuando, pero debería estar resuelto a través del día de hoy. Generalmente la operación es hasta las 3 de la tarde en el mercado de cambios, o sea, que queda poco, pero, bueno, los bancos lo van adecuando. Y, bueno, y esto, ¿no?, el turismo, tarjetas de crédito en el exterior sin límites y extracción en el exterior con débito, solo si tenés los dólares en la cuenta. Depositados en la cuenta. Cuando te llega el resumen de cuenta, ¿con qué dólar? Con la tarjeta de crédito. Sí, con el dólar oficial. Es con el dólar oficial al tipo de cambio del vencimiento de la tarjeta, el día que pagás, efectivamente. O sea, que vos compras hoy, te cierra, no sé, a mediados de noviembre y lo pagás a fines de noviembre, va a ser con el dólar del fines de noviembre. Hace instantes nada más habló la CUNSA, el ministro de Hacienda, y esto decía, a ver. Comprar los individuos para atesoramiento sin autorización previa del Banco Central. La total predisposición de este gobierno saliente en esa transición de 40 y pico de días, porque lo importante es el bienestar de los argentinos y no es nada más que pensar en este periodo hasta el próximo 10 de diciembre, sino más allá de modo de dotar al gobierno entrante de las herramientas necesarias para desplegar sus políticas. No es esta una concesión voluntaria al gobierno entrante, sino que es realmente el deber que tenemos los argentinos de hacer una transición ordenada de cumplir el mandato constitucional y que el próximo empiece con sus políticas. En esa filosofía se concibieron y se instrumentaron las medidas que el presidente del Banco Central anunció esta mañana. También con esa filosofía de administrar la transición en calma, donde la caja de resonancia de cualquier tensión suele ser el mercado de cambios, y dotarle de la mayor cantidad de recursos al gobierno entrante. Esto es, en concreto, para hablar de las reservas internacionales del Banco Central. Se evaluaron allí las distintas opciones, alternativas de política, que todos conocemos, tanto a nivel teórico como práctico, y nos parece que este esquema cambiario es el que, digo, también es un esquema cambiario para la transición, transitorio, valga la redundancia, no permanente. El permanente se tendrá que instrumentar cuando el nuevo gobierno diseñe, designe e implemente su política económica. Pero creemos que... Bueno, ahí la cunsa que le tocó la peor parte de este gobierno fue como un manotazo ahí de abogado de Mauricio Macri y lo convocó después de renunciar Dujovne. A mí lo que me sigue llamando la atención, yo creo que la historia seguramente después, si el paso del tiempo va a juzgar al presidente y a su presidencia, en líneas generales fue una presidencia mala. Si uno tendría que calificarla, tendría que calificarla con un aplazo. Pero así todo hizo una gran elección, Mauricio Macri. Sí, me parece que eso es un aspecto de la elección de ayer. Digamos, me parece que Macri logró generar expectativas, sobre todo en un sector del electorado, que no había ido a votar a las PASO. Creo que ese crecimiento ha sido importante. Pero también es cierto que el presidente no pudo reelegir después de su primer mandato, que los números de la economía son muy malos. socialmente la crisis es muy aguda. Entonces me parece que más allá de los números electorales y de la lectura electoral que se haga, creo que para el presidente esto no es un consuelo. Me parece que el presidente no se queda conforme con esto porque me parece que es un golpe duro no poder reelegir. Sobre todo esto, en la provincia de Buenos Aires, digamos, que había sido un bastión muy importante con un gobierno que gobernaba, valga la redundancia, Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Entonces, esta situación yo creo que tiene un aspecto más negativo que positivo, porque si bien hoy el presidente se mantiene como líder de la oposición, digamos que eso ha peleado mucho por eso. Como oposición a partir de esto y cómo quedan los otros gobernadores que en las provincias que suelen tener más electorado y que tienen más electorado y que está claro, no son suficientes para ganar una elección, van a tener que repartirse un poco ese rol. Digo, pienso en Cornejo, pienso en Negri, por mencionar solo algunos. Sí, yo creo que sobre todo la estrategia del presidente Macri en el último tramo ha sido ratificar su rol de líder de este espacio social. Ahora, creo que hay una disputa interna sobre ese liderazgo, como vos decís, digamos... Lo abre Horacio Rodríguez Larreta, está claro, con el 55% de los votos. Totalmente. Los radicales han planteado varias estrategias distintas dentro del espacio y también han cuestionado mucho el rol del presidente Macri, sobre todo pensando cuando se hablaba del plan B corta y el adelantamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que eso ha producido que María Eugenia Vidal sea la principal derrotada de este proceso electoral, me parece que dentro, y sobre todo por el mismo espacio. Pero sin embargo se produjo un corte de boletas importante donde la gente decidió elegir determinado intendente, pasó en 3 de febrero, por ejemplo, y eligió a Kicillof, pero al intendente de Cambiemos. O sea, me parece... A mí me cuesta entender quizás esta buena imagen que ven en María Eugenia Vidal, que dan las encuestas, cuando no se ve en el electorado. Mirá, María Eugenia Vidal ha tenido un talón de Aquiles que para mí es central y que ya lo veníamos planteando desde 2016, que ha sido el conflicto docente. Digamos, en 2015, los docentes de la provincia de Buenos Aires votaron masivamente a María Eugenia Vidal. Después de la no resolución del conflicto docente, del ataque sobre los empleados públicos, que los docentes entran dentro de ese paquete, digamos, me parece que ahí ha habido un corrimiento muy fuerte de ese sector en términos del apoyo y la adhesión a María Eugenia Vidal. Y creo que eso ha sido uno de los principales problemas. Y más allá del arrastre de la situación nacional. Sí, digo, lo interesante también es imaginar cómo va a ser Axel Kicillof para sentarse a negociar salarios docentes, por ejemplo, con los sindicalistas que son aliados y a los que por ahí les tienen que decir, a ver, sí, los acompaño, pero no tengo nada en el bolsillo. El discurso de ayer de Axel, a mí me pareció que por ahí no era el momento, ¿no? Seguí en campaña. De la euforia, sí. Debe, bueno, pasar revista un poco a qué estaban recibiendo. Me parece que era también un poco decir, bueno, esto estamos recibiendo. Acá preparamos una placa con algunos de los desafíos, a ver si están de acuerdo o suman algunos desafíos de esta transición que se viene, proteger las reservas de Banco Central, y bueno, controlar el dólar, evitar las corridas bancarias y controlar la inflación. Es un poco alguno de los desafíos de estos días, hasta el 10 de diciembre, que es mucho tiempo. Para mí, uno de los principales errores, esto lo digo yo como ciudadana común que no entiendo nada, ustedes son analistas verdaderos. Uno de los principales errores de Mauricio Macri fue no cerrar la grieta. Cuando él asume, él asume con un balotage y él ganó por un 2% y siempre le habló a su electorado y siempre puso en la misma bolsa los otros son corruptos, son mentirosos, son esto y lo otro. Para mí, el gran desafío de Alberto Fernández hoy es no cometer ese mismo error. Ganó en primera vuelta, pero hay un 40% de personas que no lo quieren, que lo detestan. Sería un error gobernar solamente para su 48%. Si vos analizás de alguna manera cómo ha venido produciéndose la estructura argumental de uno y otro, Alberto Fernández ha tenido una orientación discursiva bastante clara a la superación de la grieta, sobre todo también a partir de esta idea de los consensos y de generar alineamientos con sectores que quizás antes no estaban tan alineados con el kirchnerismo, creo que en ese sentido Alberto Fernández ha planteado claramente y en el segundo debate lo planteó claramente cuando le dice a Macri bueno, usted quédese en la grieta nosotros vamos a construir, digamos, en términos discursivos ha tenido esa orientación y creo que a Macri le ha servido el discurso de los binomios, nosotros, ellos... para el 12 de agosto fue muy marcado, ¿no? de esto de hablarle... No, y sobre todo también en la última semana después del segundo debate. De todas maneras en términos de discurso, ayer tuvimos, es verdad, de un presidente derrotado en las urnas pero un discurso más conciliador que el de Alberto, Cristina y Axel Kicillof. Y esto por un lado y por otro lado, ¿cómo esta polarización que de hecho existe se está manifestando también en el Congreso y cómo imaginan esa negociación que de hecho va a tener que existir? Yo, digamos, espero que eso sea una negociación responsable, lo que está en juego son millones de argentinos que hace cuatro años que están sufriendo un proceso económico muy drástico, digamos, me parece que hay que... Más allá... Se ha discutido mucho últimamente en términos de lo que opinan los mercados, los sectores dominantes y muy poco de lo que le pasa a la gente y me parece que lo que viene tiene que ver con eso, ¿no? Sí, bueno, yo los he escuchado hablar acerca del dólar y si compran en el extranjero o si no, y yo, la verdad que la mayoría de las personas que yo conozco hoy no tienen ni 10, no tienen plata ni para comprar 10 dólares. Hay gente que no cobró su sueldo de septiembre que vienen prorrateando porque sus empleadores... Ese es el problema También en provincias como Chubut, digo. En todas las provincias, en todas las provincias. La Argentina está viviendo ese momento, una situación económica... de pérdida del poder adquisitivo. Pero es ese pequeño mercado, ¿no? María, chiquito, no representativo por ahí, el que hace saltar el dólar y el comercio, por citar a alguno de los sectores, termina trasladando a su precio y ahí sí la pagamos todo, Claro, sí, sí, sí. En realidad, más allá del dólar en sí, como bueno, yo también creo que muy pocos hoy pueden viajar al extranjero. Hoy hay son la pasión de la persona que no pueden comprar ni 10 dólares con lo que tiene a fin de mes. Pero el punto me parece que es entender que ese dólar sí nos interesa por esto, por el impacto en el bolsillo. O sea, venimos de dos años de pérdida del poder adquisitivo, seguramente el año que viene también pueda llegar a ser, hay que ver cómo Alberto Fernández termina resolviendo eso, pero con tantas urgencias lo que se está viendo es, bueno, primero hay que ver que el dólar no se mueva, que las reservas... Todo el mundo sabe que aumenta el dólar y te aumenta todo en el supermercado. Ese es el mayor problema del dólar. Y todo el mundo sabe que baja el dólar y los precios no bajan. No, 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 total, totalmente. Bueno, hoy hubo este desayuno de transición a la mañana, estuvo bueno que se pusieran de acuerdo, que llegaran a la invitación y que se aceptara la foto es clave, ¿no? Porque nosotros por ahí sabemos más las internas, pero también esto repiquetea en el mundo. Puso Alberto Fernández sobre la mesa un equipo de colaboradores que van a estar viendo los números. Que van a estar viendo y que, bueno, van a ser parte de esta transición ordenada. Ahí tenemos la foto, justamente. Desde, bueno, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, si bien están en diálogo casi permanente con distintos referentes de la oposición y puntualmente, obviamente, con Alberto Fernández, todavía no estaban, estaban esperando esta primera reunión como para empezar a avanzar con, digamos, reuniones ya puntuales de la transición. Pero me parece que es muy importante esa foto, me parece que lleva más tranquilidad a la que se esperaba que iba a haber hoy, me parece que hoy se esperaba que iba a ser un día que el dólar iba a estar por las nubes. No, bueno, de hecho, 63,50 y el Blue 73. Es un día muy particular, yo no tomaría hoy como un día definitivo. Parámetro. un parámetro porque en realidad hay que ver qué pasa mañana y cómo termina la semana y obviamente la Caldi es diciembre. Hoy hay muy pocas operaciones, o sea que en ese punto falta todavía que avancen, digamos, estas medidas y ver cómo termina la Caldi desde diciembre al menos. Y analizando este presente, hoy vemos aquella jugada que hizo Cristina Kirchner el 18 de mayo diciendo que el elegido había sido Alberto Fernández como una gran jugada política. Sí, yo creo que sí, pero déjame decir una cosa sobre esta foto y sobre la transición ordenada. Hay que hacer una diferencia, yo creo que no se puede confundir esta imagen con pensar que va a haber un co-gobierno durante estos 44 días, me parece que eso no es así, digamos, lo que aspira Alberto Fernández es que sus equipos, entiendo, puedan conocer la situación real de la cual hoy está el Estado y no darle un mensaje a la sociedad de qué va a hacer co-gobierno. Me parece que anoche ese mensaje fue muy claro y después me parece que respecto a lo que vos planteabas de la estrategia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y bueno, ha sido exitosa, no solo con Alberto Fernández sino también con Axel Kirchilov. Ahora, lo loco es que anoche también se puso para su rédito el haber elegido a Axel en su momento como viceministro y después como ministro, no solamente ni o no conforme con Alberto Fernández y el mérito de su elección, también captó, ¿no? Y bueno, entiendo que es parte de la realidad. Habló Kirchilov hace un ratito, lo escuchamos. Ah, no, está. A mí me llamó mucho la atención cuando ella se da vuelta y le dice a los dirigentes nosotros, o sea, hablando por último y se da media vuelta y le dice a todos los dirigentes tenemos que estar unidos porque ya se demostró que estaba Massa y estaban todos los que se unieron. Tenemos que estar unidos y no podemos ver, no puede haber más rencillas, no sé qué palabra utilizó, pero fue muy simbólico. Va a ser un gran trabajo ese conservar esta unidad que le dio a la victoria, ¿no? Yo creo que el Frente de Todos se conformó como una coalición donde está la expresidenta, donde está Alberto Fernández, está Sergio Massa donde conviven distintos espacios en una coalición y creo que esa coalición fue pensada en términos de generar la unidad y también poder modificar esta estructura económica, digamos, ser una opción de poder, me parece que en ese sentido fue completamente exitosa. Ahora, obviamente, como toda coalición siempre hay tensiones y, pero, más allá de eso me parece que, hay que ver cómo funciona eso en términos también del objetivo que se ponga Alberto Fernández porque hay que recordar que Alberto Fernández es el presidente electo, es quien va a tomar las decisiones, es quien también creo que ha generado las condiciones necesarias para dar ese cambio de quien era pensado como el operador de la unidad a ser el candidato presidente y el presidente electo. En muchos lugares se vio demostrado que el peronismo más tranquilo, más cauteloso ganaba y no el ultracá. En muchos lugares en donde iba una candidata, bueno, por ejemplo, Mar del Plata, una candidata kirchnerista no le fue tan bien como a un peronista moderado. Pasó en La Plata, digo, tenés una ciudad como Mar del Plata y tenés otra como la capital. Sí, bueno, también Quilmes al inversor. Mayra Mendoza fue la única que de alguna manera que viene del riñón kirchnerista ganó. Sí, es cierto que Alberto Fernández logró generar ciertos consensos y eso le permitió también atraer a sectores que quizás tenían cierta distancia con el kirchnerismo más duro. Entonces, me parece que eso ha sido un valor y también un valor en términos de la estrategia de la expresidenta que reconoció que ella tenía que jugar un rol pero también un rol, quizás un rol secundario. Ahora, si uno ve el mapa del país se ve bien claro como los sectores digamos más ricos y poderosos apostaron juntos por el cambio la agroindustria, los agrícolas, ganaderos, el campo y como los lugares más, bueno, San Isidro, Vicente López y los más pobres o humildes sienten que las personas que van a poder representarlos mejor son las del frente de todos. Es muy notorio. Eso es muy fuerte. El otro tema pendiente tiene que ver con la deuda, con el Fondo Monetario Internacional. Yo sé que Martín Redrado está instalado también allá por Alberto Fernández hablando en Wall Street, no solamente tienen que hablar con el fondo sino con los acreedores privados. ¿Cómo imaginas esta transición con el tema de la deuda? Bueno, parece que hay que ver qué pasa con el Fondo Monetario Internacional. Hay todavía estos 5.400 millones de dólares que estaban pendientes. Hoy hubo una primera declaración de la directora gerente de la búlgara de esta cristalina Giorgieva que dijo bueno, muy bien, felicitamos a Alberto Fernández, vamos a ver, vamos a ayudar a Argentina para sobrepasar esta situación. Nada más, siempre son como muy austeras las declaraciones del fondo. Pero en sí, seguramente va a empezar a haber ahora intercambios concretos con Alberto Fernández y con su equipo. Hubo, después de las PASO, hay que recordar que cuando vino una misión del fondo se reunieron con el gobierno obviamente de Mauricio Macri y ellos decían con referentes de la oposición y se reunieron solamente con Alberto. Y antes también se venían reuniendo de un lado y del otro. Por lo tanto, ya hay cierto intercambio pero bueno, ahora ya como presidente electo es sentarse y ver cómo me parece tienen que armar un programa prácticamente nuevo porque tanto las variables se movieron un montón de cómo va a ser la caída de la actividad, de la inflación, un montón de cosas se modificaron y también es otro el presidente, por lo tanto, tienen que sentarse y negociar un nuevo programa con el dinero que falta desembolzar y después hablar de la devolución que a partir de 2022 es súper elevada. Parece que es clave qué va a pasar con el fondo, qué aval va a dar el fondo o conseguir financiamiento de China o de otros lugares menos ortodoxos por ahí. Yo creo que no le va a poder sacar tampoco la mirada a estos números y a esta negociación el ex ministro Axel Kicillof ahora candidato no, ahora gobernador electo de la provincia de Buenos Aires que hace un ratito dio su primer conferencia de prensa como tal en La Plata. Es para nosotros una enorme responsabilidad y un enorme orgullo pero los números continúan, ya los conocen ustedes, son todos muy malos y muy preocupantes a nivel nacional y a nivel provincial. Todos los sectores se ha perdido muchísima capacidad productiva de la provincia de Buenos Aires, muchísimas empresas, es lo que hace falta. No va a ser un gobierno de agravios, no va a ser un gobierno de persecución como se vivió durante estos años, judicial, mediática, no lo va a ser. Acá la justicia en la provincia de Buenos Aires tiene que tener total respaldo para recuperar la confianza de los ciudadanos. Vamos a integrar productivamente la provincia de Buenos Aires, vamos a integrarla más socialmente, obviamente es una tarea inmensa, es una tarea que encuentra como un problema la situación en la que está hoy la provincia, obviamente. Sí, me imagino que va, quien termine siendo ungido como ministro de Economía lo va a tener bastante de cerca a Axel Kicillof. ¿En Nación? Incluso, me parece que desde ayer está haciendo más o menos diagnósticos de lo que reciben, que eso ya marca una diferencia con lo que había hecho Macri en su momento por ahí. De subestimar a la inflación. Sí, con menos fuerza, ahora se los dio con un diagnóstico duro y lo decimos ahora como sea, con la dureza del caso. Sí, también porque me parece que como decíamos al principio, o sea, son candidatos que expresan a los sectores que han sido más golpeados por la política ergonómica, entonces tampoco me parece que le corresponde de alguna manera empezar a generar una ilusión que no es tal, digamos, entonces me parece que el diagnóstico forma parte también de generar esa empatía con ese secretor del electorado que lo ha votado y bueno, y habrá que ver qué medidas empieza a tomar el próximo gobierno tanto nacional como en la provincia y como os decía, yo creo que el equipo de Kicillof ya es un equipo bastante acomodado, ya tiene una, digamos, una experiencia en gestión tanto en el Ministerio de Economía y bueno, me parece que en ese sentido Axel Kicillof va a ser un gobernador muy presente en los temas económicos. Claro, ¿pero tiene que haber un ministro de Economía fuerte o...? Y a mí me parece que va a haber, esta es una especulación mía, o sea, me parece que se vienen momentos muy duros donde otra vez, como decíamos hace un ratito, la deuda va a ser algo muy importante donde también el manejo del dólar si bien depende del Banco Central, desde el Ejecutivo la señal que se manda como la que está mandando ahora Hernán Lacunza a decir, nos interesa el dólar principalmente, es importante. Yo lo que veo es que va a haber más un ministro de Economía de Transición, me imagino, desde el 10 de Diciembre que sea por un tiempo que haga más el trabajo sucio y después se va a tener un poco oxigenar y modificar porque realmente me parece que lo que heredan es una situación muy compleja, o sea, el PBI este año va a caer, las pronósticos dicen que el año que viene otra vez, por lo tanto son tres años seguidos de caída de la economía, inflación en 55, 60%, pobreza arriba del 35%, o sea, desempleo del 10%, deuda, pocas reservas, o sea, es como ningún número te da bien, entonces parece que el margen es demasiado angosto, entonces quien esté me parece que va a estar un tiempo para poder hacer una cosa más dura y después, bueno, quizás modificar y oxigenar un poco el gabinete con un cambio de figura. Sí, como algo bueno, la verdad que todo lo que decís nos deprime, pero es la realidad, la verdad que yo también, a veces la gente se está exultante y festeja, no, la verdad que la situación que pasa en Argentina uno está re preocupado, lo único bueno que yo veo de toda esta situación es que la democracia está firme en Argentina, teniendo en cuenta otros países de la región, hubo elecciones en el 2015, la fuerza política que ganó fue la del macrismo, me parece que es re interesante esto que pasa, le dieron la oportunidad, una oportunidad histórica, en el 2017 en las elecciones intermedias, fue bancado por su electorado y esta vez, después de cuatro años de gobierno, la gente le dice que no y todo continúa, me parece que eso es positivo. Estas señales de la foto, son pavadas pero tienen que ver con la formalidad. Tiene que ver y vuelve un gobierno de otro color político que había gobernado anteriormente que si en cuatro años no hace las cosas como corresponde le puede pasar exactamente lo mismo que le está pasando hoy a Mauricio Macri que se tiene que ir. Eso me parece como saludable, el electorado elige y es los que van y depositan en las urnas sus, mira, no me gustó lo que hiciste, vota otra persona, me parece que es re saludable, o sea, como que esa parte de la Argentina está clara, están las instituciones, hoy ves lo que pasa en Bolivia, una elección que quedó como medio manchada, que si no ganó, que si va a balotar, esto está claro en la Argentina y eso me parece que dentro de todo lo que acabas de decir vos es la parte positiva y es re positivo que pasa como que la democracia está y la república y todo eso me parece que no está en juego. Sí, sí, que el descontento digamos con la situación esta económica me parece que se manifestó claramente en estas elecciones. Pero digo, otra vez no quedemos enganchados de las recetas mágicas, digo, no nos estarán presentando ahora la posibilidad de que haya brotes verdes en tanto tiempo, pero sigue siendo muy difícil la situación como para esperar rápidamente cambios. no esperaría. La Argentina es la misma. no, ni ahora ni el año que viene, o sea, vamos tranquilos, pero bueno, ojalá que de alguna manera se acomode. Pablo, muchas gracias, María, muchas gracias por venir, hacemos la primera pausa. en hoy nos...